Llevamos 43 meses de crisis en la República Argentina. Lamentablemente los últimos días se desató una corrida cambiaria que hizo que muchas personas que tienen sus ahorros en bancos tengan la necesidad de retirarlos, de trasladarlos, en muchos casos a domicilios o para llevar adelante diferentes tipos de inversiones. Y en este sentido nosotros trabajamos muy fuertemente las últimas semanas en un operativo preventivo de seguridad, pero también creemos fundamental que la ciudadanía pueda tener conductas seguras para llevar adelante diferentes tipos de acciones. Por eso le pedimos a nuestros jefes que puedan llevar adelante recomendaciones y les pedimos a los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe que las mismas puedan ser trasladadas. Comparamos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2018 con el 2019. Tenemos mayor cantidad de estafas y de cuentos del tío, que por más que en los últimos meses tuvimos 7 bandas desmanteladas y detenidas en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, vemos que esta modalidad delictiva ha aumentado considerablemente los últimos meses en nuestra provincia. Lo que claramente habla es que esta modalidad se está indudablemente por la crisis económica, por que la gente va a retirar los ahorros a los bancos, vimos mayor movilidad de personas en lo que son las zonas bancarias, por eso el jefe de la unidad dispuso un dispositivo especial, fundamentalmente con el tema salideras. Nosotros nunca descartamos que pueda estar operando una nueva banda, si es cierto que hemos detenido integrantes de muchas bandas, tanto en la provincia de Santa Fe como en provincias vecinas, pero dada esta coyuntura que se está dando hoy en día, bien se puede formar alguna nueva banda o puede venir alguna banda de otro lugar de la República a operar en Rosario. La modalidad que tienen es que son tipo nómadas, van de lugar a lugar, se van trasladando de ciudades a ciudades, de provincia a provincia. ¿Has notado usted un incremento de salideras o de cuento del tío desde el 12 de agosto? De salideras no, de salideras no, por esto tiene un carácter preventivo, orientativo al ciudadano, porque lo que nos interesa es que los recursos policiales traten de evitar al lado del ciudadano que sea víctima de un delito. Lo que sí hemos notado es un incremento de lo que son los cuentos del tío o las estafas telefónicas.